¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí Has dejado amor en Francia Que sea mejor que mí Has dejado amor en Francia Que sea mejor que mí Yo no he dejado amor en Francia Que sea mejor que tú Yo no he dejado amor en Francia Que sea mejor que tú Si no que veo a tu marido Que pasa cerca de mí Si no que veo a tu marido Que pasa cerca de mí Señores vengan a ver El caso que ha sucedido Señores vengan a ver El caso que ha sucedido A Elena porcorrinchosa Ya la mató su marido A Elena porcorrinchosa Ya la mató su marido ¿Por qué lo hiciste, Fernando? ¿Por qué no la perdonaste? ¿Por qué no la perdonaste? ¿Por qué lo hiciste, Fernando? ¿Por qué no la perdonaste? Si la ibas a matar, la hubieras abandonado Si la ibas a matar, ¿por qué no la abandonaste? Si la ibas a matar, la hubieras abandonado Oye Fernando, la hubieras de ano, la hubieras de gano Si la ibas a matar, Fernando, Fernando, que buenas perdonas Ay Fernando, Fernando, que buenas perdonas La hubieras de gano, la hubieras de gano Si la ibas a matar, no era un amante Un amigo de él Ay no era un amante Un amigo de él Los celos, los celos Te hicieron cometer Ay los celos, los celos Te hicieron cometer Ay los celos, los celos Te hicieron cometer No era un amante Un amigo de él Ay no era un amante Un amigo de él Ay no era un amante No era un amante No era un amante Un amante Ay no era un amante Gracias por ver el video.